...que estaba cojeando después de aquella falda de Rubén Castro, va a interesarse por él Jorge Molina, con una actitud desde luego apropiada para este partido. Se prepara para entrar ya Fernando Navarro al terreno del juego. Tengo la impresión de que la lesión en el tobillo que se produce Alberto Moreno es en la caída, más que en el contacto. Vamos a ver, sigue discutiendo ahora Leo Bautistao, no le conviene este tipo de enfrentamientos. Y es que parece que alguien del banquillo ha dicho algo, alguien del banquillo ha dicho algo y por eso está con un enfado monumental Leo Bautistao. Y esto no tiene buena pinta, ojalá me equivoque, pero no tiene buena pinta de acabar bien. De todas maneras el futbolista tiene que intentar, del modo que sea, abstraerse de ese tipo de cosas, porque no le beneficia a su equipo que el futbolista esté fuera del contexto del partido. Se dobla el tobillo ahí, en esa acción ahí vemos después del atropello de Rubén Castro, y aquí ya no podía continuar Alberto Moreno. La falta de Rubén Castro es clara, pero es por desplazar al jugador que en carrera cae posteriormente lastimándose el tobillo. Por lo menos es la sensación que a mí me da. Tendremos el cambio, va a entrar ahora mismo Fernando Navarro al terreno del juego. Primer cambio obligado para el Sevilla, recuerden el Betis también ha hecho uno en esta primera parte, ha entrado Javi Chica en lugar de Álvaro.